Unse Innova es una iniciativa que se generó desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia del Rectorado junto con las unidades académicas, entendiendo la importancia de brindarle a nuestros estudiantes un entorno emprendedor, formación en capacidades emprendedoras. Así surgió el primer Unse Innova con solamente dirigido a los estudiantes de último año y hoy nos encontramos en una quinta edición donde involucramos no solo a estudiantes sino a docentes, no docentes, egresados y a toda la comunidad santiagueña siempre y cuando participe en cada equipo uno que pertenece a la comunidad Unse. Bueno, esto ha evolucionado muchísimo, ha tenido gran aceptación. Fue uno de los proyectos en los que pudimos formar de manera multidisciplinaria a los emprendedores dado que participan las unidades académicas. Este año tenemos la particularidad después de un año difícil que fue el 2020 que hemos pensado de manera positiva. Tenemos que estimular porque los jóvenes nuestros no necesitan ideas sino necesitan entornos que le permitan desarrollar sus habilidades. Entonces lo que hicimos es acompañar la política provincial y pusimos como objetivo que los proyectos se vayan perfilando en función de las metas del Bicentenario establecidas por nuestro gobierno provincial y al mismo tiempo nos sumamos a lo que es la ley Micaela y a la ley Yolanda que tiene que ver con el cuidado del ecosistema. Entonces es una forma de que también nuestros estudiantes, participantes, siempre piensen sus iniciativas desde esas perspectivas que es muy importante sostenerlas en el tiempo también. Este lanzamiento de un Seinnova 5 es también una realidad en un contexto a donde justamente se quiere privilegiar, se quiere promover, se quiere incentivar al conocimiento como el motor de todas las estrategias de desarrollo, de producción, de crecimiento para nuestra provincia. Hoy estamos muy contentos de poder lanzar un Seinnova 5 y en esta comunidad donde converge el conocimiento, la acción a través de la industria, del comercio, a través de la presencia del Estado en lo que representa para nosotros un rol fundamental para definir políticas públicas que puedan promover este desarrollo, este crecimiento para Santiago del Estero.